A diferencia de los gráficos de barras, columnas y líneas, el gráfico circular puede graficar una sola serie de datos. Seleccionamos la columna de enero junto con la etiqueta. Vamos a insertar. Gráfico circular. Y elegimos 2D. Cada porción del gráfico representa la cantidad adquirida de cada tipo de vehículo. Dejemos este gráfico aquí y hagamos otro. Ahora seleccionamos los meses y los valores de la categoría autos. Vamos a insertar nuevamente y elegimos gráfico 2D. El gráfico ahora será adquisiciones de autos y cada categoría será la cantidad comprada en cada mes. Vamos a copiar este gráfico con Control más C. Seleccionamos la celda Control más B y pegamos. Vamos a dejar estos dos aquí y trabajaremos con este. Vamos a extender el rango para incluir las otras tres categorías de vehículos. Ocultemos la cinta de opciones para tener mayor región visible. El gráfico parece no haber cambiado al extender el rango. Pero sí, vamos a filtros. Aparecen las cuatro series y podemos variar entre pick-ups, camiones o motos. Si vamos a diseño y cambiamos entre filas y columnas y volvemos a seleccionar todas las categorías, aplicamos y ahora las series serán los meses. Y el gráfico mostrará qué cantidad según la categoría del vehículo adquirimos en el mes. Así podemos revisar todos los meses. Volvemos a mostrar la cinta de opciones haciendo doble clic. Volviendo a la ficha Insertar, Desplegable de gráfico circular, podemos cambiar el diseño. Tenemos este que extrae algunos valores del gráfico y los muestra en un subgráfico. Este hace lo mismo, pero en el subgráfico es de barras. También tenemos gráficos circular 3D y anillo. Cada uno de ellos tiene sus opciones de diseño, que podremos modificar en estilos de diseño. Y como ya hemos visto, podemos seleccionar cualquier elemento del gráfico y modificar en formato, el relleno y el relleno. Si seleccionamos todas las series y elegimos agregar etiquetas de datos, agregar llamadas de datos, nos agrega una etiqueta sobre cada porción, que indica el nombre de la categoría y el porcentaje. Si seleccionamos uno, selecciona los cuatro. Y si volvemos a insistir con otro clic, seleccionamos la llamada individual. Volvamos a seleccionar todo, botón derecho, formato de etiqueta de datos, en opciones de etiqueta, podremos, por ejemplo, desactivar que muestre el porcentaje y en su lugar muestre el valor o también el valor y el porcentaje. Además, ocultar el nombre de la categoría, porque ya se encuentra en la leyenda, aunque para mí, en este caso, prefiero prescindir de la leyenda con suprimirla desactivo. Y prefiero que la etiqueta esté sobre la porción del gráfico, también podemos seleccionar el gráfico, disminuir su tamaño, aumentarlo, correr el título, aumentar la fuente del título, modificarlo, supongamos que queremos destacar algún valor en particular, podemos seleccionar, haciendo clic dos veces, una determinada categoría y mover esa porción del gráfico, apartándola. Lo mismo podemos hacer con la etiqueta, si seleccionamos una vez, selecciona todas, con el segundo clic, selecciona el valor individual, lo movemos y vemos cómo aparece esta llamada. Para destacarla aún más, podemos seleccionar y aumentar el tamaño de la fuente. Podemos hacer lo mismo para las otras porciones. En fin, son ilimitadas las posibilidades para crear gráficos en Excel. Aquí vimos en profundidad el gráfico circular. Baja este archivo y crea tus propias personalizaciones. Vamos a ver. No,